Hemos descubierto un planeta extraordinario, un mundo con un clima extremo, extraños paisajes y raros fenómenos. De todo el universo es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. La Tierra nació siendo un mundo infernal. Si volviéramos atrás 4.500 millones de años, necesitaríamos trajes espaciales para vivir en nuestro propio planeta. ¿Cuáles fueron los golpes de suerte que modelaron la Tierra actual? No estaríamos aquí si no se hubieran extinguido los dinosaurios. ¿Qué esconde el futuro para la humanidad? Es cierto que habrá extinciones masivas en el futuro, igual que las hubo en el pasado. ¿Y cuál será el destino definitivo del planeta? Es concebible que la Tierra se achicharrará y caerá en espiral hacia el Sol. El nacimiento y la muerte del planeta en... Los secretos del planeta. Mirando a la Tierra desde el espacio, cuesta creer que hubo un tiempo en que no existía. Y que en algún momento futuro, dejará de existir. Hasta los planetas nacen y mueren. ¿Cómo morirá la Tierra? Y cómo su extraordinario nacimiento condujo a dicho planeta único a conseguir las condiciones necesarias para la vida. Los científicos creen que este resultado está muy lejos de ser inevitable. Hubo al menos seis golpes de suerte extraordinarios que hicieron de la Tierra el próspero planeta que conocemos. La Tierra, tal como la conocemos, es el resultado de mecanismos e incidentes muy específicos, que de haber sido distintos, habría determinado un planeta muy diferente del que conocemos actualmente. Algo que distingue a la Tierra es que es el único planeta del Sistema Solar con temperaturas adecuadas para que florezca una vida compleja. Pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué estaba en el lugar perfecto? Todo empezó hace 5.000 millones de años. con una nube de polvo y gas interestelar que se formó gracias a la gravedad. La mayor parte de la nube se acumuló en el centro, formando una estrella que se convertiría en el Sol. Esa estrella recién nacida reunió el 99,9% del gas y el polvo de la nube. La materia sobrante se aplanó en lo que es conocido como el disco planetario, un disco giratorio de polvo y rocas. Su velocidad de giro fue muy pequeña al principio, pero al condensarse la materia empezó a acelerarse, conservando el ángulo. Se aplanó debido a la rotación. Al final, todos los planetas orbitan en el mismo plano. Fijémonos en la masa de una pizza. Al girar se va aplanando y toma la forma de un disco. Nuestro sistema solar, con los planetas que giran alrededor del Sol, orbitan dentro de este disco común. Y ese es el plano de nuestro sistema solar. Uno de esos planetas nació en una región muy especial, la Tierra. Su nacimiento en este lugar es el primero de los seis golpes de suerte que hicieron que nuestro planeta fuera único. La Tierra está a la distancia adecuada del Sol para que el agua pueda permanecer en estado líquido sobre su superficie. Esa es la clave. La Tierra está cubierta de océanos y el agua líquida ha hecho posible la vida en la Tierra. Esta región donde nació la Tierra se la suele llamar la zona Ricitos de Oro. La zona Ricitos de Oro hace que la Tierra no esté demasiado caliente ni demasiado fría, sino en el punto justo, como en el cuento infantil. Se necesita una temperatura adecuada para que el agua esté líquida para permitir el metabolismo. Venus está en el borde interior de esa zona habitable, pero la luz solar es tan brillante allí que hizo que se evaporara todo el agua del océano venusino. Marte, por el contrario, está en el borde exterior de nuestra zona habitable. Hace mucho que perdió su atmósfera y el planeta se heló, mientras que Venus se calentó. La Tierra estaba justo en medio y se convirtió en el lugar perfecto para albergar vida. ¿Por qué hemos tenido la suerte de que la Tierra esté en la zona Ricitos de Oro? Bueno, reduzcamos a escala el sistema solar. Pongamos el Sol en la línea de Gol. Venus está a 22 metros, la Tierra a 31, y Marte a 47, casi en la línea de los 50 metros. Júpiter está a 160 metros, a más de un campo y medio de fútbol americano. Saturno está a 300 metros, a tres campos de fútbol del Sol. Urano está a 600 metros, a seis campos de fútbol. Y Neptuno, el siguiente planeta está a 800 metros. La zona Ricitos de Oro es este espacio de 25 metros entre Venus y Marte, la franja muy estrecha del sistema solar. La Tierra se encuentra en un tercio de esa franja. Ciertamente tenemos suerte de estar donde estamos. Pero existe otro ingrediente secreto que los planetas necesitan para contener vida. Un clima predecible y estable. ¿Cómo se hace estable un planeta? Volvamos a la Tierra de hace más de 4.000 millones de años. Un invasor del espacio amenaza con destruir el joven planeta. No mucho después de la formación de la Tierra, chocó contra ella un enorme objeto del tamaño de un planeta. Creemos que tenía el tamaño de Marte. Pero aquella catástrofe fue realmente otro golpe de suerte. Cuando aquel objeto del tamaño de Marte chocó con la Tierra, lanzó al espacio material ligero de la superficie y formó un anillo gigantesco alrededor de la Tierra. A partir de aquel anillo de material ligero se formó la Luna. No estaríamos hoy en día donde estamos de no ser por aquella colisión. Debido a la manera única en que se formó, nuestra Luna es muy grande en comparación con la Tierra. Y eso hace que la gravedad sea lo suficientemente fuerte para mantener a la Tierra oscilando en su órbita. La Tierra oscila alrededor de su eje cuando gira. Y la inclinación sería mucho mayor si no fuera por la Luna, que la ayuda a estabilizarse. Este hecho es extraordinariamente importante para la meteorología, el clima y otros requisitos cruciales para la vida tal como la conocemos en la Tierra. La razón por la que tenemos estaciones se debe a la inclinación de la Tierra. Nuestro polo norte está apuntando hacia la estrella polar. Durante el verano, eso hace que el hemisferio norte esté inclinado hacia el Sol y haga calor. Pero seis meses más tarde, la Tierra viaja al otro lado del Sol y como seguimos apuntando hacia la estrella polar, el hemisferio norte se aleja ahora del Sol y es invierno. Tener una Luna tan grande orbitando alrededor de la Tierra ayuda a estabilizar su inclinación. Marte, por ejemplo, tiene una inclinación muy similar a la de la Tierra, pero al no contar con una Luna grande, esa inclinación ha cambiado con el tiempo. Si no tuviéramos la Luna, las estaciones no serían estables. No tendrían el ciclo tan regular al que la vida se ha adaptado. Si hay algo que la vida necesita, es la estabilidad. Pero hace más de 4.000 millones de años, justo después de la formación de la Luna, la Tierra no tenía vida. Era un caldero de rocas fundidas. Con el tiempo, la Tierra se enfrió y formó una corteza sólida. Pero la atmósfera era una mezcla tóxica de nitrógeno y dióxido de carbono, a la que le faltaba un ingrediente crucial para la vida. El agua. Otra invasión catastrófica se acercaba a la Tierra. Los planetas parecen eternos, aunque como los humanos, también nacen y mueren. Hace más de 4.000 millones de años, la creación del planeta Tierra todavía seguía su curso. Una colisión que podría haber destruido aquel planeta, creó en lugar de eso la Luna, lo que produjo estaciones estables. Pero ¿de dónde consiguió el planeta el agua para sostener la vida? Unos 500.000 millones de años después de que la Tierra se formara, hubo una tremenda lluvia de meteoritos, que provenían del exterior del sistema solar. A ese periodo lo llamamos el bombardeo intenso tardío. Durante varios cientos de millones de años, cayó sobre la Tierra un diluvio constante de asteroides y cometas. Irónicamente, este bombardeo tardío dio a la Tierra un tercer golpe de suerte, porque los cometas y asteroides llevaban agua. Ese periodo de bombardeo jugó un papel importante en la llegada de agua a la Tierra. Tuvo una importancia extraordinaria para la vida tal como la conocemos. A lo largo de millones de años, el agua se fue acumulando en el joven planeta y formó los océanos y las nubes. Fue el comienzo del clima. La atmósfera se convirtió en una mezcla de vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Aunque fuera venenosa para los humanos y animales actuales, tenía ya los ingredientes para la llegada de la forma de vida más primitiva. Organismos unicelulares, como las bacterias. No sabemos exactamente dónde ni cuándo ni cómo se formó la vida, pero creemos que se formó hace unos 3.700 a unos 3.500 millones de años, justo después del bombardeo intenso tardío. En aquellos momentos la Tierra seguía siendo un infierno. Era extremadamente caliente y estaba plagada de terremotos y volcanes. Resulta difícil imaginar que los seres vivientes pudieran evolucionar bajo condiciones tan duras. Sin embargo, en 1991, los científicos descubrieron un hongo que vivía en el centro del reactor nuclear de Chernóbil. Y no sólo prosperaba, sino que usaba los residuos radioactivos como alimento. Este hongo es un ejemplo de ser extremófilo, un organismo que prospera en ambientes que serían letales para la mayor parte de la vida en la Tierra. Desde la década de los 80, los científicos han estado buscando organismos que crecieran en los géiseres del Parque Nacional de Yellowstone y en las chimeneas hidrotermales de las profundidades oceánicas. Algunos científicos creen que estos organismos pueden explicar cómo evolucionó la vida hace miles de millones de años en el brutal ambiente de la joven Tierra. Quizás todo empezó en las chimeneas volcánicas. Podemos rastrear por medio de los organismos vivientes la historia genética de la vida en la Tierra. Eso nos lleva al último antepasado común universal, una forma de vida de la que descendemos todos los seres vivos. Y a ese antepasado común le gustaba el calor. Por eso, los científicos creen que quizá la vida surgió en un ambiente muy caliente, como cerca de una chimenea volcánica, en lugar de en un ambiente cálido como un estanque somero. Pero para que la Tierra se convirtiera en el planeta que es hoy, debía contener una vida más compleja. Y para eso se necesitaba un gran cambio en su atmósfera. La Tierra necesita oxígeno. ¿De dónde nos vino entonces? La primitiva atmósfera de la Tierra no se parece nada a la actual. Si retrocediésemos en el tiempo 4.500 millones de años, necesitaríamos trajes espaciales para vivir en nuestro propio planeta. La atmósfera de la Tierra era muy diferente. No tenía oxígeno. Principalmente se componía de dióxido de carbono. Y la vida se adaptó a ese ambiente. Pero algo sorprendente ocurrió. Una de esas primeras formas de vida bacterianas desarrolló la capacidad de convertir la luz solar en energía. Esta nueva adaptación, esta nueva característica evolucionada, permitió a las bacterias captar la luz solar y digerirla para convertirla en energía. Este nuevo proceso creó un sorprendente producto de desecho, oxígeno. Aunque cada célula individual solo produce una minúscula cantidad de oxígeno, a lo largo de un vasto periodo de tiempo, millones de millones de células inundaron la atmósfera terrestre con este elemento vital. Esta creación de un ambiente rico en oxígeno fue el cuarto golpe de suerte del nacimiento del planeta. Un momento que quedó codificado en la Tierra. Esta es una roca de hace unos 2.200 millones de años. Si nos fijamos, abajo y arriba tiene dos rayas rojas muy brillantes. A eso lo llamamos una formación de hierro a bandas. La región roja es óxido de hierro, herrumbre. Y eso solo puede provenir de un periodo con tanto oxígeno que el hierro no podía oxidarse. Pero incluso con oxígeno en la atmósfera, la vida seguía atrapada en los mares. La radiación solar resultaba mortal para cualquier criatura que osara salir del agua. ¿Cómo migró entonces la vida a la Tierra? ¿Qué pudo proteger a la Tierra de esas fuerzas mortíferas? La Tierra es el único planeta que conocemos que tiene vida. Este mundo único es el resultado de muchos golpes de suerte. Seis condiciones e incidentes que crearon un mundo en el que las criaturas vivas podían evolucionar. Pero para crear este mundo, la naturaleza tenía que proporcionar algunas barreras protectoras contra la mortífera radiación solar. La protección de la Tierra contra la mortífera radiación ultravioleta es muy delgada. Si la Tierra tuviera el tamaño de esta manzana, la atmósfera protectora sería más fina que su piel. Afortunadamente, la capa de ozono, la capa superior de la atmósfera, proporciona un filtro solar que protege la Tierra. Hasta la formación del ozono en la atmósfera terrestre, la vida no tuvo ninguna oportunidad en la superficie de la Tierra, porque la radiación era demasiado fuerte. Pero el ozono actuó como escudo y permitió la migración de la vida a la Tierra. La capa de ozono protege al planeta contra la radiación ultravioleta. Pero la Tierra tiene también un escudo invisible que la protege contra otra amenaza oculta del espacio. Las tormentas y el viento solar azotan la Tierra con grandes olas de partículas cargadas que pueden causar cáncer en los organismos. Como un gigantesco imán, la Tierra posee un campo magnético que se extiende por fuera de los polos, creando una pantalla protectora que refleja este mortífero torrente. El viento solar sopla constantemente y el escudo de la Tierra nos protege contra él. Si no estuviera allí, el viento solar deterioraría la atmósfera terrestre hasta reducirla a una capa muy delgada, o quizá la destruiría totalmente. Si no tuviéramos un escudo magnético, entonces las partículas de las tormentas y los vientos solares llegarían fácilmente a la superficie. La radiación nos freiría. Los escudos protectores de la capa de ozono y del escudo magnético son el quinto golpe de suerte del planeta. Pero la evolución no es siempre un viaje sencillo. La historia de la vida es también la historia de la muerte. Durante 150 millones de años, los dinosaurios reinaron en el planeta, pero su reino tuvo un sulto fin. Un gran asteroide o cometa chocó contra la Tierra frente a la costa de lo que hoy en día es México. Aunque esta roca que chocó contra la Tierra tendría solo unos 10 kilómetros de ancho causó una catástrofe global. El impacto provocó no solo que se oscureciera el sol y se originara un invierno global, sino que desató incendios y maremotos por todo el planeta. También formó lluvia ácida porque el dióxido de carbono de las rocas se vaporizó. Más tarde se combinó con el agua y formó la lluvia ácida. Hace 66 millones de años, la Tierra no era un lugar muy agradable donde vivir después de aquel impacto extraterrestre. Sin embargo, para los humanos este cataclismo fue el sexto golpe de suerte que dio paso al mundo que hemos heredado. La desaparición de los dinosaurios dejó espacio para que reinara un nuevo grupo de criaturas, los mamíferos. No estaríamos actualmente aquí si los dinosaurios no se hubieran extinguido. Estas criaturas, no mayores que musarañas, acabaron evolucionando en miles de mamíferos, incluyendo uno que dominaría el planeta, el hombre. Los humanos han habitado la Tierra unos 200.000 años. Pero la serie de golpes de suerte que nos condujo a la actualidad acabará por extinguirse. ¿Cuánto tiempo durará el reinado del Homo sapiens? ¿Podrían los humanos correr la misma suerte de los dinosaurios? Una especie como la humana solo puede surgir en el planeta adecuado, con temperaturas que permitan la existencia de agua líquida, una gran luna que estabilice su órbita y escudos protectores que bloqueen las radiaciones dañinas. Pero las condiciones que permitieron prosperar a los humanos no pueden durar para siempre. Sabemos muchas formas de aniquilarnos, ya sea mediante una catástrofe nuclear o por medio de una guerra biológica o química. O quizás dejando que un cultivo de gripe o la peste se propague por la Tierra sin tener defensa contra él. Quizás la mayor amenaza a la que nos enfrentamos sea la sobrepoblación. Es la raíz de muchas formas de conseguir que la Tierra se vuelva inhóspita para nosotros. Aunque la humanidad evite sucumbir a un desastre autoprovocado, podría seguir estando condenada. Se producen sucesos naturales en la Tierra que pueden provocar la extinción de la mayoría de las especies. Por ejemplo, un violento vulcanismo podría bloquear la luz del Sol o producir un gigantesco descenso de las temperaturas que nos devolvería a una edad de hielo. Un claro peligro es un asteroide o un cometa que chocara contra la Tierra y extinguiera la mayor parte de las especies del planeta. Un impacto de un asteroide o de un cometa de 15 kilómetros o más de diámetro desencadenaría una cascada de catástrofes. Una gran cantidad de polvo saldría lanzado a la atmósfera de la Tierra y bloquearía la luz del Sol, lo que destruiría la vegetación, que a su vez destruiría a los herbívoros y a los carnívoros y a gran parte de la vida. Además, el dióxido de carbono producido por el impacto combinado con el agua de la atmósfera caería en forma de lluvia ácida. La lluvia ácida mata las cosechas y los organismos marítimos situados en la base de la cadena alimenticia. Finalmente, el 75% de la población perecería. Los efectos de las nubes de cenizas y polvo destruirían la regularidad de las estaciones durante docenas de años, mucho después de que se hubieran dispersado. En julio de 1994, los astrónomos vieron por sí mismos lo que puede ocurrir cuando un objeto choca contra un planeta. Un cometa de 5 kilómetros de longitud, conocido como Shoemaker-Levy 9, se rompió y se estrelló contra Júpiter. El mayor de los 21 impactos creó un agujero oscuro de unos 12.000 kilómetros de ancho, casi el diámetro de la Tierra. Y liberó una energía equivalente a 6 millones de megatones de TNT, 600 veces mayor que el arsenal nuclear de la Tierra. El Shoemaker-Levy 9 fue tragado por Júpiter. Pero si un objeto de tamaño similar chocara contra la Tierra, destruiría la mayor parte de la vida planetaria. La probabilidad de que un gran asteroide o un cometa choque contra la Tierra es otra vez de un 100%. Chocarán de nuevo contra nosotros, solo es una cuestión de tiempo. ¿Podremos hacer algo para impedirlo? Afortunadamente, vigilando el cielo, los astrónomos pueden descubrir la mayoría de los objetos que acabarán en curso de colisión con la Tierra. Luego, los físicos e ingenieros deberán idear formas de desviar esas rocas antes de que choquen contra la Tierra para salvar a la humanidad. La clave de la salvación es la detección temprana, aunque se necesitan décadas de preaviso para desarrollar un plan que desvíe ligeramente la roca para que no choque contra nosotros al acercarse. Eso no puede hacerse en una semana o meses, ni incluso con un año de preaviso. Se necesitan décadas. Los asteroides no son la única amenaza para la vida de la Tierra. Existen otras formas por las que la especie humana podría extinguirse. Otra posible amenaza puede provenir del Sol. Mucha gente no lo sabe, pero el espacio tiene tiempo meteorológico. Lo llamamos tiempo espacial y esencialmente empieza donde el tiempo terrestre termina. El tiempo espacial del que con frecuencia nos preocupamos y que proviene del Sol consiste en tormentas y erupciones solares. Aunque el campo magnético de la Tierra suele proteger al planeta, una gran tormenta solar podría superar esa defensa. Si una tormenta solar se dirige hacia la Tierra, entonces causará un daño generalizado al producir gigantescas corrientes eléctricas que cortocircuitarían nuestros transformadores y achicharrarían nuestra red eléctrica. Sin electricidad, colapsaría toda la infraestructura de nuestra civilización, provocando pandemias, hambrunas y caos social. Probablemente no aniquilaría a la raza humana, pero sería una gran calamidad global. Pero la amenaza puede venir de mucho más lejos que el Sol, en forma de una supernova. Una liberación masiva de energía causada por la explosión de una estrella. En la historia de la vida terrestre, hay un 50% de probabilidades de que una de las mayores extinciones masivas se debiera a una supernova. Si una estrella estalla a 10 o 20 años luz, causaría una gran destrucción de vida terrestre, ya que la capa de ozono desaparecería y la radiación ultravioleta del Sol caería sobre el planeta aniquilando la vida. Una estrella que explotara a 10 años luz sería una mala noticia. En años recientes, algunos científicos han teorizado que existe una amenaza incluso mayor para la Tierra. Una emisión de rayos gamma. Las emisiones de rayos gamma son emisiones de una intensidad inimaginable de partículas de alta energía producidas cuando una estrella de una masa gigantesca colapsa formando un agujero negro. Son las mayores explosiones de energía del universo, miles de veces mayores que la de la mayor supernova. Una emisión de rayos gamma es una explosión increíblemente poderosa de una estrella en la que la energía es canalizada a lo largo de dos estrechos haces opuestos entre sí. Si la Tierra es alcanzada por uno de ellos, quedaría esterilizada, incluso si la emisión de rayos gamma está a miles de años luz de distancia. Una emisión de rayos gamma es, en cierto sentido, más peligrosa que la explosión de una estrella, porque estas tienen que estar a 10 o 20 años luz para ser peligrosas, mientras que una emisión de rayos gamma puede serlo a miles de años luz. Si la Tierra fuera acogida por el haz de una emisión de rayos gamma, esas partículas de alta energía, los rayos gamma, arrasarían la capa de ozono de la atmósfera terrestre, haciendo que la radiación ultravioleta del Sol afectara adversamente a la vida en la Tierra. ¿Qué efecto tendría una emisión de rayos gamma en los seres humanos y en el planeta? Podemos encontrar un ejemplo en el pasado. Algunos científicos creen que una emisión de rayos gamma podría haber originado una de las mayores extinciones masivas de la historia de la Tierra. Una emisión a unos 6.000 años luz podría ser la responsable de la llamada extinción del ordovícico silúrico de hace unos 440 millones de años. Entonces la vida estaba confinada en los mares y océanos, dominada por animales tales como los moluscos, crustáceos, corales y trilobites. Una emisión de 10 segundos podría haber aniquilado el 50% de la capa de ozono terrestre, exponiendo todas las plantas y animales que vivieran cerca de la superficie a unos niveles de radiación ultravioleta excesivamente peligrosos. Los científicos estiman que más del 60% de todas las especies de la Tierra murieron en esta extinción. Si un suceso similar ocurriera hoy en día, originaría una catástrofe global. Quien estuviera expuesto directamente a los rayos gamma recibiría dosis letales de radiación. La destrucción de la capa de ozono aniquilaría la cadena alimentaria mundial. Finalmente, la emisión de rayos gamma podría causar reacciones químicas en la atmósfera que provocarían un invierno nuclear global, que destruiría las cosechas y causaría una gran hambruna. Lo bueno es que un rayo gamma esteriliza solo un haz muy estrecho de la galaxia en ambas direcciones. Si estamos fuera de él, no nos alcanzaría. Las probabilidades de que la Tierra caiga dentro del haz de rayos gamma son muy pequeñas. Probablemente no moriremos como resultado de un haz de rayos gamma. Hay otras cosas mucho, mucho peores de las que preocuparnos. Pero incluso si los humanos nos extinguiéramos, la vida del planeta proseguiría. Si se produjera una extinción masiva, eso no significaría el fin de la Tierra. La forma de vida prevaleciente en la Tierra en ese momento podría cambiar, pero la Tierra en sí sobreviviría. La humanidad solo ha existido unos 200.000 años en comparación con la vida en la Tierra, que existe desde hace 3.500 millones de años. Los humanos están actualmente en la cúspide de la pirámide, pero eso no ha sido así durante la mayor parte de la historia de la Tierra. Resulta muy difícil aniquilar completamente la vida del planeta, porque la vida se adapta a los cambios. Probablemente la vida proseguirá sobre la Tierra, mucho después de que los humanos y las especies que nos son familiares hayan desaparecido. ¿Qué ocurriría si hubiera un auténtico asesino de planetas oculto en la sombra? Algo que literalmente pudiera destruir la Tierra. Aunque son tan raros que parecen ciencia ficción, los agujeros negros existen realmente. Y algunos científicos avisan de que un agujero negro masivo podría tragarse nuestro planeta. Un agujero negro es un objeto tan denso que ni siquiera la luz puede escapar a su atracción gravitatoria. El centro de un agujero negro es increíblemente pequeño e infinitamente denso. Cualquier objeto, incluyendo un planeta, que se encuentre con un agujero negro es absorbido por él y literalmente desaparece. Si un agujero negro vagara por nuestro sistema solar, su intensa atracción gravitacional causaría el caos en la Tierra, provocando terremotos y volcanes de una magnitud increíble. Cuando entrara en el agujero negro, el planeta y todo lo que hubiera sobre él quedaría como un espagueti extremadamente largo y fino, para luego derrumbarse formando un punto infinitesimalmente pequeño. Si la Tierra o el Sol fueran tragados por un agujero negro, eso sería realmente una mala noticia. Pero los agujeros negros son muy muy pequeños y muy raros. La probabilidad de que el sistema solar se encuentre con uno de ellos es muy pequeña. Otra amenaza que en teoría podría destruir la Tierra es el llamado planeta errante. A principio de la década de los 90, los astrónomos encontraron pruebas de planetas errantes por el espacio. Un planeta errante es un planeta que se ha separado de un sistema planetario, probablemente durante su formación, cuando las órbitas eran caóticas. Las órbitas se entrecruzaban y se produjo un efecto gravitacional de tirachinas capaz de expulsar un planeta. Los planetas errantes son mundos huérfanos no ligados a una estrella que surcan el espacio en solitario. Se cree que hay planetas alrededor de otras estrellas. Incluso pueden existir planetas que no estén ligados a una estrella particular. Quizás fueron expulsados de su órbita y ahora vagan libremente por el espacio. Creemos que hay miles de millones de planetas errantes en nuestra Vía Láctea. Algunos científicos han teorizado que uno de esos planetas errantes podría vagar por nuestro sistema solar y chocar contra la Tierra. Si eso sucediera, sería literalmente el fin de nuestro mundo. Si apareciera uno, podría perturbar las órbitas de los planetas y lanzar la Tierra contra el Sol o fuera del sistema solar. El espacio dentro de la Vía Láctea está casi vacío. Supongamos que el Sol, que tiene 100 veces el tamaño de la Tierra, se encogiera al tamaño de un punto de ese párrafo. Entonces la distancia a la estrella más próxima sería 14 kilómetros. Y la distancia a esos planetas errantes sería todavía mayor. No es imposible que un planeta errante entre en nuestro sistema solar, pero las posibilidades son muy, muy pequeñas. Hace unos años, los científicos encontraron pruebas de estrellas errantes. De estrellas que viajaban tan rápidas que habían escapado a la atracción gravitacional de la galaxia. Si nos encontráramos una estrella errante, podría producirse la destrucción de todo el sistema solar. Por suerte, la más cercana de esas estrellas tan veloces descubiertas está a 42.000 años luz de la Tierra. Pero aunque la Tierra evite un encuentro con un asteroide, un haz de rayos gamma o un planeta o estrella errantes, resulta inevitable que un día muera. Suponiendo que podamos sobrevivir o evitar la colisión con un asteroide y otros desastres naturales, tendremos que preocuparnos porque dentro de uno o dos mil millones de años, los océanos de la Tierra se evaporarán. Eso se deberá a que el Sol se está volviendo cada vez más brillante, más caliente, y la Tierra se está calentando. Sin agua en su superficie lo pasaremos muy mal para sobrevivir. En un momento de un distante futuro, el Sol morirá. La escena final de la muerte del sistema solar y de la Tierra tendrá una escala inimaginable. ¿Cómo morirá nuestro planeta? ¿Con un bang? ¿O con un gemido? La Tierra es única entre los planetas porque en ella hay vida. En cierto sentido, el planeta es un ser viviente, pero todos los seres vivientes deben morir. La Tierra podrá evitar catástrofes que destruyan el mundo, pero inevitablemente perecerá junto con el Sol y el resto del sistema solar. El Sol tiene unos cuatro mil millones de años y ha consumido ya la mitad de su combustible nuclear. El Sol es una estrella de una edad mediana. Se encuentra a la mitad de su existencia estable. Dentro de unos cinco mil millones de años, el Sol empezará a convertirse en una gigante roja. Su brillo y su tamaño aumentarán de manera increíble. Primero se tragará a Mercurio, luego a Venus y posiblemente a la Tierra. Puede que la Tierra sea achicharrada y caiga en espiral hacia el Sol, siendo destruida en el proceso. Si la longitud de un pie tuviera un millón y medio de kilómetros, la Tierra sería más pequeña que esta cuenta y el Sol tendría aproximadamente el tamaño de este balón. Pero estaría a 28 metros aproximadamente a la distancia a ese reloj de Sol. Cuando al Sol se le acabe el combustible, se expandirá y se convertirá en un gigante rojo. Su superficie llegará casi hasta la órbita de la Tierra, a 28 metros de distancia. Cuando el Sol se hinche y se convierta en una gigante bola roja, será tan grande que es muy probable que engulla la Tierra. Y si la engulle, la Tierra se convertirá en historia. En cuanto el Sol sea de 5 a 7 mil millones de años más viejo, las posibilidades de que haya vida en la superficie de la Tierra serán prácticamente nulas. Incluso si la Tierra no es completamente engullida por el Sol, quedará achicharrada a una temperatura inmensa, ya que el Sol será mil veces más brillante que la actualidad. Cuando se convierta en una estrella gigante, confiemos en que los seres humanos hayan encontrado la manera de viajar a otros sistemas planetarios para vivir en planetas habitables a los que puedan llamar sus nuevos hogares. Es difícil predecir exactamente cuándo ocurrirá este drama. Sin embargo, en lugar de ser engullida por el Sol, la Tierra podría alejarse del gigante inflado. Cerca del final de la vida del Sol, cuando se convierta en un gigante rojo, perderá masa y cada vez será menos activo. Y eso podría hacer que la Tierra gire en espiral, alejándose del Sol, porque la fuerza de la gravedad que la mantendría será entonces más débil. Por otra parte, hay otros efectos que podrían hacer que la Tierra cayera en espiral sobre el Sol, ya que para entonces estaría dentro de la atmósfera del Sol y la fricción haría que cayera sobre él. No estamos seguros de qué efecto prevalecerá. Puede que la Tierra se escape del Sol, puede que sea devorada por él. En cualquier caso, la suerte definitiva del planeta no será muy agradable. Conforme se vaya acabando el combustible del Sol, su núcleo se irá enfriando y encogiendo hasta reducirse a unos miles de kilómetros de diámetro. Entonces se convertirá en una enana blanca. Cuando el Sol se convierta en una enana blanca, será muy pequeño, aproximadamente del tamaño de la Tierra, pero tendrá una masa de aproximadamente doscientas mil veces la de nuestro planeta. Será muy, muy denso. Una pequeña porción de él pesaría muchas toneladas. Lo que quedará será el núcleo caliente del Sol, pero ya será demasiado tarde para la Tierra. Todo habrá sido achicharrado y lo que quede del planeta será un conjunto de cenizas. Al final, a la Tierra se le habrán acabado todos sus golpes de suerte. Parece un horrible final para un planeta, pero eso no ocurrirá hasta dentro de mucho tiempo. La Tierra ha existido durante miles de millones de años y todavía le quedan muchos cientos de miles de millones de años. Los humanos solo hemos estado en ella durante medio millón de años. Debemos tenerlo en cuenta cuando pensemos cuál es nuestra misión, con qué podemos contribuir y qué podemos aprender del estudio de la Tierra.